Por estar en Puerto Príncipe, capital de Haití, no deja de ser Tomasó, uno de los lugares más solitarios y difíciles por su acceso en esta nación. Allí existe un pueblo, pero también cubanos desvelados por brindar salud. En un hospital de referencia comunitaria, la asistencia se revierte en 10 servicios médicos. El de enfermería, por ejemplo, sobresale dado la entrega de su personal y la constancia de una práctica en beneficios de la supervivencia de los pacientes. Pero es el binomio enfermero-paciente en Tomasó, el factor clave para muchas curas. Nosotros somos una tropa de batas blancas que sabemos llegar a tocar las fibras del corazón de cada cual. Nosotros tenemos mucha sensibilidad, estamos muy bien identificados con esta población, nos quieren, nos aceptan. ¿Cómo vos sentís? Está bien, yo bien, yo bien, malas no, está bien. Las habilidades para comunicar, amar y asistir al haitiano enfermo o sano distinguen a estos hombres y mujeres de profesión eterna. Desde Haití reportamos, Alexei González, Joel Quindelán y Bárbara Deaz. Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ,